¡Buenos días! Hemos venido al Bienes Sport Tech, que vamos a hacer un buen entrenamiento. Vamos a hacer un entrenamiento orientado a sobre todo lo que hacemos trail running. ¿Por qué? Porque necesitamos un buen complemento, sobre todo el tema de los estiramientos, de la percepción, el tema también del core, que es muy importante y a veces no lo olvidamos. Así que vamos a hacer un par de entrenamientos que me van a venir bien a mí y a vosotros. Así que vamos a ello y así os lo enseñamos. Vamos a hacer 10-15 minutos de calentamiento. Como veis, esta máquina la vas impulsando tú y tendrás que encadenamiento muy suave. Bueno, hemos calentado 10 minutitos y la verdad es que se nota un montón. Además tiene un podómetro esta máquina y me ha clavado los ritmos. Ahora vamos a hacer un poquito de puestas andando con potencia máxima, ya que esta máquina nos permite hacer nuestro rendimiento al máximo. Pues ahora lo vamos a poner a probar si podemos. ¡Gracias! 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 Este ejercicio lo llamo yo el Buda. Este es un ejercicio que te destroza, es de potencia, resistencia, resistencia. Como veis simplemente es estar sentado en la pared y como veis empieza a cargar el cuadro y este es un ejercicio muy bueno también para corredores. Nada, así lo que aguantemos. Te empiezan a temblar las piernas. Bueno, tenemos el cobre muy importante. Adoneas normales. Tenemos el ciclista, como lo llamo yo, aquí, que es un cruzado, lo que hacemos es cruzar las dos. Luego tenemos tirando las patas y haciendo un punto de llegada. ¡Gracias! 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 Luego tendríamos la parte de lo que se ha dado bien inferiores. Pero por ejemplo, el nuevo suelo muy bueno, que es apoyamos el mal bajo del trasero para los glúteos y estiramos las piernas. Vale, aquí tenemos variaciones. Queremos simplemente estar mantenidos. Arriba, abajo. Cruzado. Siempre intentar mantener las piernas más o menos a la altura del suelo, porque si no aquí descansamos. Y también tenemos otra variación, que son círculos. Círculos hacia el pueblo. Círculos hacia el otro. Estas 4 o 5 variaciones son muy buenas. También tenemos abdominales laterales. Sería abrir aquí bien el brazo, ponerse bien de lado, poner la pierna detrás de lo que sería listio. Y no ponemos la mano aquí y subimos un poquito. ahí. Y aquí hacemos este lateral. Y cambia el lado. Vale. Pasaremos el bombares. Vamos aquí, y cuidando hacia arriba. Y luego, le pasaremos a estirar esos músculos. A parte del core, lo que vamos descansando, ahora vamos a hacer un poquito de saltos. Vale, con los pies juntos, y vamos a intentar hacerlo de una. Que decir, una, y bajo. 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 E более. Un poquito de把 deficiencia. Y bajo. Un poquito de agua. Un poquito de peso y bajo. Y bajo. Un poquito de peso y bajo. De время. telescopes. Y bajo. Un poquito de peso se muestran a esta algunidad. Ya me pues, yo ya me gusta. Y bajo. Un poquito de стоит más adelante. ¡Gracias!